Noticiero El Vigilante Presidente Bernardo Arevalo se pronuncia El presidente electo Bernardo Arevalo confirmó este lunes 4 de diciembre que hizo efectiva su renuncia como afiliado y secretario general del partido político Movimiento Semilla basado en el artículo 32 de la ley electoral y de partidos políticos Quiero recalcar que la acción no responde a un distanciamiento o conflicto con el partido político sino el procedimiento de la ley que debo seguir al haber sido electo como presidente de la república así como en mi mandato constitucional de ser el representante de la unidad nacional en el próximo mandatario de la nación Y al partido Semilla presentaré mi afiliación nuevamente el día 15 de enero del año 2028 y espero que me acepten de regreso Noticiero El Vigilante